Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a probar un juego que se llama Will Fire. Este juego en verdad ya había salido en mayo de este año y pues la demo también había salido ya antes, pero pues quiero probarlo. Quiero probarlo realmente porque me llamó mucho la atención tener la oportunidad de probar la demo de este juego. ¿Qué nos dice Steam sobre él? Dice, domina los elementos en este juego de sigilo 2D en el que todo arde. Provoca incendios, congela el agua y mueve la tierra con tus poderes elementales para superar a tus enemigos supersticiosos y desatar el caos. Entonces, pues vamos a ver. Lo voy a jugar con Control porque al parecer el Steam me permitió jugarlo con Control. Vamos a jugarlo con el Control. Nueva partida. ¿Quieres jugar Wildfire en modo de un jugador o de dos jugadores? Oye, qué interesante. Para jugar demo multijugador se necesita al menos un Control. No, no, vamos a darle uno porque no tengo con quien ahorita jugar Multi. Y tú, despierta. Ah, estás consciente de nuevo. Qué bien, tengo que realizar una prueba. No te preocupes, si no pasas la prueba te liberaré. Solo tienes que quedarte justo ahí. Ah, miércoles. Arde. 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 Bueno, soy como una bruja. Me van a quemar. ¿Tengo que moverme? Bueno, pero podrían explicarme un poco cómo al menos es la movilidad aquí. ¡Ah! Me incendiaron, me mataron. Fin del juego, fin de la demo. No mentiras, Wildfire. Prólogo. Horas antes de que me quemaran las pelotas. Nunca nos habíamos alejado tanto de la aldea. Solo sigue el plan, ¿recuerdas? El plan es que yo espero aquí mientras vas a buscar el ave importante y me la traes. ¿Qué? Alguien tiene que vigilar nuestra ruta de escape. Además hoy te toca a ti usar la capa. En marcha. ¿Qué hace mi capa? Objetivo nuevo, localiza el ave importante. Ok. Se ven todos chiquiticos. Todos chiquiticos en un mapa tan grande. Se ven todo extraño. A ver. Voy a saltar. ¡Ay! Me puedo colgar de los bordes. Me gusta. Dice, mantén el T para correr. Ok, ok, ok. Pero no me gusta mucho ese control con este... O teniendo oprimido el LTE. Hubiera preferido el RB. El césped alto te oculta de forma automática. Ok, sigilo. Ya me siento Assassin's Creed en 2D. Vamos a ver. ¿Y para nadar? Ok, a ver. Si hago hacia abajo y le doy A, él se lanza... Ah, ok. Se puede lanzar hacia el agua. Ok, ok, ok. Pero tiene un tiempo de... Si se dan cuenta que tiene un tiempo de oxígeno, miren. Ahí aparece. ¡Ay, jupucha! Me voy a matar, me voy a matar. Tiene poquito. Ok. A ver. El juego tiene bastantes cosas para hacer. Y eso que hasta ahora estamos iniciando. Trepar. Ok. ¿Y ahora? Ok. Pero ¿cómo? ¿Cómo me cuelgo? Ah, ok. Ahí podía pasar a la otra... A la otra red. ¿Qué queda ahí abajo? Objetivo completado. Objetivo importante lo ha realizado. Una gallina. Ese era el lado importante. Era una gallina. Ok, ok, ok. Vamos a bajar. Regresa a Ezra con la cena. Ok. Ese era el lado importante. Una gallina para poder comer. Ah, puedo agacharme. Qué cool. Con RT recojo la gallina. Ven, gallinita. ¡Ah! Que la maldita se escapa. Guata. No puede ser. O sea, la gallina tengo que lanzarla para poder ir avanzando en el juego. ¡Ja, ja! Qué cosa más loca. Sigilo con gallinas. A ver. Vamos a lanzarla. Bien, bien, bien. Ahora vamos a seguirla. Ven, gallinita. No te me vueles. Y ahora yo como me cuelgo. Puedes trepar enredaderas mientras llevas cosas, ¿ok? Listo. Vamos a ir con la gallina. Qué cosa tan loca. Oye, pero la gallina... Se va a ahogar. Porque aquí, ¿qué? Ah, puedo... Puedo planear con la gallina. Qué cosa tan loca. A ver. Ah, ja, ja, ja. Listo. ¿Y aquí qué? Yo no puedo someter a la gallina... A que se ahogue conmigo, ¿sí? ¿What? Sí, se me vuela la hija de madre. Espere. Ole. Gallina. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago realmente ahí? Para mí que sí tenía que saltar. O sea, no debo coger la rama, sino saltar y caer sobre la piedra. Vamos a ver. Ah, sí, así es. Ah, eso se siente muy chévere. No puedes ocultarte mientras llevas algo. Ok, buen consejo. Gracias. Ah, qué súper. Llegué con el almuerzo. Lo lograste. Digo, lo logramos. Salvamos el festival de la cosecha. Regresemos a casa. Está, está. Los grafiquitos son como un estilo retro, pero están muy bien cuidados, muy minimalistas. O sea, ambientes muy abiertos. Oye, ¿viste eso? Algo cayó del cielo. Yo también lo oí. Pásame el pollo y ve a ver. Ok, le doy el pollo. Objetivo nuevo. Investiga el meteorito. Ah, el que acaba de llegar, ¿no? Vamos a correr. Parece que Rigel salió corriendo a ver qué es. Más te vale que persigas a ese lince tuyo. Ah, tengo un lince. Ah, es un... Ah, qué bonito. Espérame. Ah, y el perro, ¿por qué no me...? ¿Le di cariño? ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Pero yo quiero hablar con esa persona que está acá abajo. Ahí, ¿cómo hago? ¡Ah! Le caí encima y casi lo mato. Espere, señor, espere. Ay, perdón, perdón, perdón. Lo noqué. Quiero hablar con usted. ¿No me permite hablar? Los ancianos dijeron que no dejara pasar a nadie por esta puerta, así que mejor retrocede. Ah, entiendo, entiendo. Ok. Entonces, por eso tenía que irme por acá. Uy, hice mucho ruido. Y aquí hay un man durmiendo. El sonido se muestra en forma de anillo. Ok. ¡Ay, desperté! ¿Qué? ¿Quién es? Estoy tratando de dormir. Ok, adiós, viejo. Espere, espere. ¿Será que puedo coger estas cosas? No. Nah, adiós. Sigamos a mi perro. ¡Ah! ¡Mis naranjas! Ay, lo siento, señor. Espere, le recojo sus naranjitas. Ay, se las puedo recoger. Oye, qué buena gente soy. A ver, vamos a apuntar. ¡Ja, ja! Listo. Ahí va, otra naranja. Y ahí va. Otra naranjita, muy bien. Pueden continuar. Y a la próxima vez controlen su lince. Ok, sí, señor. Vamos de sigilo. Chicos, no se vayan muy lejos, ¿sí? Ok, pero qué. No me importa lo que haya caído del cielo. Dejé el paso corriendo por aquí. Iría tras él, pero no tengo permiso para abandonar la aldea. Ok. Quiero ver qué hizo ese ruido. Vamos. Ay, lo siento. Ay, no te había visto. Alas, usted. Lo siento, Granny. Ok, allá hay un niño loco. Ah, que no llegas hasta aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, perro? No me rete. Mire. Ja, ja. Vaya. Lo lograste. Y de un solo intento, no digas que... No le digas a papá que me escabullé, está aquí. No, no, le voy a decir. Para que no... Para que no joda. Por haberme retado. Vamos a correr. Ah, qué bobada. Uf, no debí haberme parado tan cerca del borde. No pienso entrar allí. Ok, se abrió una cueva. Tengo que entrar a ella. Vamos a tomar... Ay, hay peces en el agua, mira. Mientras corres... Ah, para elizarme. Oh, qué chévere. Para elizarme. Ay, qué chévere, chévere, chévere. Me puedo elizar para llegar más rápido a lugares. ¡Waja! Listo. Vámonos. Están muy bonitos la forma en que están... Cuidado los escenarios del juego. Puedes aterrizar de manera segura y sigilosa en el césped. O sea, si me tiro... Ah, caigo sigilosamente. Ok. Ok, acá hay dos caminos. ¿Cuál debo coger? Uy, ¿qué dice? Parece que solo puedo en verdad este. El otro debe ser para escapar. A ver, a ver. Soltar. L más A. Para... Ah, para ir cayendo. Ok. Ay, que me di en la mula. ¿Qué hay ahí? Tocar. Ah, ¿qué dice? Oye, ¿oíste eso? Parece que son gente mala. ¿Por qué? Los diálogos en rojito son como de la gente mala. Y los azules son como... Bueno, no de la gente buena, pero sí el protagonista. Debe haber aterrizado cerca. Ah, son soldados. Eso cree, seguro que todos en el palacio vieron donde aterrizó. Ay, uf. Cállate y retrocede mientras quito esta plancha. Puedes pasar junto a los enemigos sin que te vean si usas el césped para ocultarte. Ok. Ellos deben pasar por acá, pero yo debo mantenerlo oculto. Espero que la próxima vez que me toque cortar algo sea un hechicero. Ah, no manches. No me diga que yo voy a obtener poderes debido a esa... Ahí sigue. Por enésima vez, los hechiceros no existen. Ah, yo voy a ser uno de esos. Larguémonos de acá. La capitana no opina lo mismo. Y oí que ella recibió órdenes de la mismísima archiuqueza. Dejemos que bajen y si no largamos. Ahora sí, vámonos. Hagamos ruido. Lento. Oh, acá hay un... Un soldado. Esto sí cuando muestran el estado de alerta del enemigo. Rojo, alerta y persiguiéndote. Gris, alerta, pero no puede verte. Y si no de pregunta, investigando un disturbio. ¿Y ahí yo qué hago? Tenemos celdas para gente como tú. ¡Ay, Dios! Regresa aquí. Adiós. Madrefaka. Oh, my God. Ah, pero deja de perseguirme. El humo se suele... Se vuelve desde aquí. Eso voy a hacerlo salir a todos. ¿A quiénes? Vamos lento. Espacio, sigiloso. ¿Silbar? ¿Pero por qué no silba? Estoy oprimiendo el... El LV. ¿Cuatro? ¿Por qué no me funciona el silbar? ¿Ahorita sí me funcionó? ¿Ahorita sí funcionó? ¿Sí vieron? ¿Tiene algún tiempo de recargar el silbido o qué? Ahora sí. ¿Dónde creen que están los... Donde el enemigo cree que estoy yo? Así, mientras me busca... Yo puedo seguir. ¡Ay! Se dio cuenta de mí. Adiós, adiós. Listo. Lo logramos. Adiós. Llegamos al pueblo rápido. No puede ser que quemaran la aldea. ¡Qué malditos! Quemaron todo. Mi pueblito. No puede ser. ¿Pero por qué? No puede ser Hasta el señor de la sanada Ay, cuepucha que me salta esto ¿Yo puedo hacer algo con eso? No puede ser Muévanse prisioneros Sí, 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 me hicieron algo a mi pueblo Y eso se me va a sacar la furia interior mía Me gusta como se ve ese sol allá en el fondo del juego Es tan chévere Se me hace pensar mucho en los dibujitos retro De los videojuegos de antes, o sea ¿Puedo ir detrás de ellos? Ese se va a dar cuenta de mi presencia ¿Y yo qué hago? ¿O dispararle? ¿O mandarle alguna habilidad? ¿Se dio cuenta de mí? Sí, 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 se dio cuenta de mí ¿Qué puedo hacer yo? Me está mirando Esto jamás tengo que ir hacia allá Te veo Ay, miércoles No me esperen, déjenme correr Adiós No Ah, no, no estoy muerto No, inconsciente, lo golpeé con el lado sin filo Bien, átalo La capitana llegará en cualquier momento Ey, tú, despierta Ah, y ahí es cuando yo estoy atrapado Ah, estás consciente de nuevo Qué bien Tengo que realizar una prueba No te preocupes Si no pasas la prueba Te liberaré Te hace pensar uno como en la época de la Inquisición No lo queman a uno Y si supuestamente uno era brujo Pues tendría que salvarse, ¿no? Tú tienes que quedarte justo ahí Arde 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 Ay, ma No, 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 no No me enciendan el fuego Que ya vi lo que me va a pasar No, 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 no No, miren Se me subió la temperatura Funciona, funciona Funcionó demasiado bien Retirada Ay, si soy una bruja O bueno, un hechicero Habilidad nueva Canalizar fuego Invoca una bola de fuego a tus manos A tus manos desde cualquier llama cercana Aquí recuperé todos los corazoncitos Ah, ok Si hay fuego cerca Lo puedo absorber Hacia mis manos Ah, y miren Y con R apunto hacia donde quiero lanzarlo Y dice que queme la puerta Que super Listo, canalicemos fuego y vámonos Si tocas un fuego salvaje Tu temperatura aumentará Si te calientas demasiado Te prenderás fuego Si ardes durante mucho tiempo Empezarás a perder salud Usa el agua para apagar el fuego de tu cuerpo Y sobrevivir Ok, entonces según ellos Este fuego Esto es fuego salvaje Si lo toco De todas formas también me hace daño A pesar de que tengo el poder de Ah, él se extiende Ok, solo tengo es que pasar por ahí Entonces vamos a coger velocidad Ay, hijo de pucha Y calmarlo Cayendo al agua Ok, aquí que Tengo que quemar eso Tengo que quemar esto Para poder pasar, ¿no? Ajá, efectivamente Yo tenía que quemar eso para poder pasar Pero ahora No sé cómo hacer para Ah, sí, ahora sí Para quemar esto ¿Qué queda? A ver, a ver Yo quiero quemar esto Ahí es ¡Ah, no! ¿Por qué soy tan idiota? ¿Qué queda? Ah A ver Yo voy a quemar Listo Listo Que se estalle todo eso Dale, dale Voy a absorber un poquito de fuego De este por si lo necesito Para el siguiente Level ¿Vamos? Ah, aparece el maldito Vas a arder el césped Para que los enemigos Entren en pánico Y te ignoren Bueno, vamos a hacerlo ¡Ja, ja! El césped se quema Eso, idiota Corre ¿Habrá sido un animal inofensivo? No, amigo Para nada El problema es que ahora Yo me voy a quemar Quemar ahí Tengo que saltar sobre el agua O sea, correr y saltar De una vez al agua A ver ¿Cómo es la cosa para correr? Eso ¡Uh! Listo Y adiós ¡Ay, qué chévere! Tiene un mapita Y toda la cosa ¡Ja, ja! Tienes puntos de mejora elemental Sin usar Solo puedes usarlos En la pantalla de mapa ¿Quieres ir a menudo de habilidades? Claro, sí Miren Voy a En el juego Nuestro hechicero Va a poder manejar Espíritu Fuego Parece que agua Y otra cosa Pero por el momento Solo me permite Estas dos cosas A ver Mejora al máximo Canalizar fuego Invoca una bola De fuego De tus manos De cualquier llama cercana Pero ya lo tengo Canalizado Ya lo tengo mejorado Dice Rebote Ineo Costo de desbloqueo 1 A rebotar una bola de fuego En una superficie No inflamable Para quemar objetos Que estén fuera de tu alcance Ok Para hacerla rebotar Como si fuera una bola de billar Pues vamos a desbloquearla A rebotar una bola de fuego Ah, ya Ya nos dijeron eso ¿Qué más habilidades podemos mejorar? Ah, mire La podemos mejorar Para que en vez de un rebote Haga dos Y yo quiero ver Estas habilidades Vínculo espiritual Esta Toca un santuario antiguo Para restaurar tu salud al máximo Me gusta esa Ah, pero dice que costó El bloqueo 5 No, pues sigamos mejorando esta Para darle cuatro rebotes Uy, qué bien Ahora sí vamos a tener De lo mejor Listo Comencemos Rebote ineo Ok Me van a explicar Cómo funciona el rebote ineo Las bolas de fuego Rebotan en las superficies de piedra Ok Entonces Si la hago saltar Va a rebotar Y va a caer Sobre Ahí está Y empieza a quemar Lo que está ahí Interesante Pero entonces El rebote es solo así ¿Esto qué es? Los niños orgullosos Crearon un juego En el que hacían rebotar Sus bolas de fuego Eso suena raro Se divertían en el granero Con gran desenfreno Hasta que Ay Sin querer Quemaron el heno Es un poema Es un poema Las llamas Imparables El alimento Consumieron Y los niños De la vergüenza Rieron Los adultos Con agua Contuvieron el daño Y luego a los niños Les llegó un gran regaño ¿Dónde aprendieron Este truco? Preguntaron Es simple Pero peligroso Por si no lo notaron Si conjuras Una bola de fuego Con hechicería Más vale que tengas Una gran puntería Oye Está muy chévere Hasta poemas Tiene este juego Está una cosa increíble Los soldados Mencionaron A una tal archiduquesa Quien debe ser La responsable Del ataque a tu aldea De seguro Encontrarás Respuestas más adelante Si es que lograrás Lograstre Para el próximo acantilado Objetivo nuevo Vea la salida Ok Pero como lo logro Objetivo opcional Quema al menos El 90% De la vegetación Pero como voy a quemar El 90% Ah puedo ver Es que son como Casi que es un puzzle ¿No? Literal Quebo Pasar Ok Por el momento Esto lo podemos quemar No creo que Por el momento No lo veo necesario Ah pero tengo que pasar Pues si no me va a quemar yo Que hueva soy Y ahora como voy a pasar Hay agua adelante No no hay agua Como voy a evitar Ah no Se quema el pasto Y ya Ok sigamos por acá 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 hay pinchos No me había fijado Ok esto es como Un asa sin crit En 2D Con hechicería Y toda la cosa No esperé No esperé A ver vamos por acá Espacio A ver Creo que toca subir Esa ramita Para poder evitarlo Para poder esquivarlo Ah pero el tipo Viene para acá Que fastidio Si me ven Me van a ver Perseguir ¿No? A ver Van a bajar No Ahí se devuelven Entonces me toca Esperar a que se devuelvan Porque a ese le brilla Un poquito la La cintura Y al otro no ¿Será que tiene Alguna llave o algo? Ah si Me da John de Kickstarter Robado De Jorge Moni Otter De George Oh ¿Qué me pasa Por hueva? No puedes esconderte De la ley Pues me voy a esconder Ah Por ponerme a saltar Que no entendí Eso de Te encontraré Te encontraré Si 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 Lárguese Oh que vista Tan espantosa ¿Puedo Ir por ese Jueguito? ¿Qué es esta nueva Perversidad? Ok Que no me vea Ok Vamos a ver Si puedo quemar Si puedo quemar El pasto Que había Pero esta que puedo Hacerla devolver ¿No? Vamos a ver Si la puedo hacer Devolver Para quemar El pasto Que haya Ya Ah no La cague Ay Ellos también Tienen poderes Hay miércoles Ellos pueden cortar El pasto Si no me había fijado Ah no manches Me metí en un lío Son bien agresivos Los enemigos O sea de verdad Que si se dan cuenta De donde está uno El largo de acá El largo Prefiero irme acá No me voy a poner A quemar pasto ahorita Quería cumplir Como con el objetivo Que decía Que había que quemar pasto Allá hay alguna gemita Pero como se logra Chegar a ella Vamos a asustar A este tipo Ah no El maldito Se alcanzó a ir Ah si Si se asustó Salió a correr Si se metió al agua Se va a ahogar Adiós No pueden salir del agua Miren Se le va a caer A los chicos No se va a morir El maldito Se dio cuenta de mi Activa la estatua Con una ofrenda elemental Esto está lleno de chuzos Que será mejor ahí Subir por el otro Otro lado Ok No tengo que caer Donde caiga Baila Ok Porque acá no hay poesía Ah es un punto de control Ok Me gusta Ok acá puedo caer Uy Pero me mato No sabía eso La tía la estatua Con una ofrenda elemental Y donde consigo Ofrendas elementales Donde consigo Las fucking Ofrendas elementales Me podrían decir No sé No sé dónde las consigo Serán esas O sea Esas llamitas Yo la puedo Es donde está Ese punto de control ¿Puedo tomar esa llama? Ah sí A ver A ver Tengo que A ver vamos a bajar No tengo que hacer mucho ruido Porque es que lo deté Tan rápido Fácil A ver Tengo que supuestamente Llevar Aquí la ofrenda Punto de mejora De fuego obtenido Ok Así Obtengo los Puntos de mejora Ok En el mapa Los puedo usar ¿Cómo es que me voy a largar De acá? Ah De nuevo por el mismo lado Que llegué Listo El jueguito Está muy chévere La verdad es que Los que crean estos juegos Estos juegos Son los que demuestran que Que los juegos indie Pues Tienen mucho potencial Y que a veces No es una cuestión De gráficas Sino de jugabilidad De innovación En la jugabilidad Y eso es lo que me atrae Por ejemplo De este Tiene muchas cosas Para hacer Y eso que hasta ahora Es el demo Y me está mostrando Lo más básico Ahí tengo que esperar A que eso desaparezca Y creo que uno de ellos Tiene algo brillante También que le puedo robar Pero No sé cómo hacer Porque rondan Hacen bien las rondas Miren Ahí se demoraron Un buen rato No puedo dejar Que me detecten A ver Yo creo que ya Ah Me puedo colgar Como si fuera Un pasamanos A ver Vamos a robar Al que viene Vamos a robarlo Y a no saltar Si no Nos van a Meter la perseguidora Tan chévere Tan chévere que Es muy interesante El juego Porque cuando ellos Pasan cerca De uno Se escuchan Los pasos Más altos Y a medida Que se alejan Se escuchan Más bajitos Aquí tengo que esperar A que Este señor Llegue al pasto De allá Y este se quede Ahí un rato Para que no me No me alcancen A ver Es que no sé Cuánto es el rango De visión De estos De esta gente Ay Dios A ver Este tipo Que no se dé Cuenta De mi presencia Pero hasta que Puedo ir por acá ¿No? Ay Viene uno Tengo que ahora Esperar Pero creo que Ya estoy cerca En la zona Donde debo llegar ¿No? Ay Hijo de pucha Noto algo extraño Pero no se dio cuenta De mi presencia Ah Pero este también Tiene algo para robar Otro medallón Medallón de Kickstarter No sé Eso me va a entender Que cuando crearon el juego Hicieron algún tipo de esto Hicieron algún tipo de esto De esto digo De evento por Kickstarter Para financiarse Y Y eso condujo A que crearan como medallones Dentro del juego De quienes lo apoyaran No Voy a lanzar la bola Voy a lanzar la bola no llego tengo que llegar allá pero no encuentro la forma de llegar rápido ahora sí adiós bosque 1 quebrada de cumba completado alerte a varios ya uno lo mate objetivo opcional que mal menos 90% no alcanzado sin detección tampoco no fue tan sigiloso sin asesinatos no alcanzado porque mate a uno creo que fue con el fuego sin recargar partida eso sí y el tiempo 10 minutos con 15 objetivo de spell run un minuto con 30 o sea este juego hasta para spell runs sirve guau ok a ver siento que la demo nos permite jugar bastante en la parte principal del juego pero creo que voy a dejar hasta aquí ya probamos el juego probamos sus elementos básicos y de verdad gracias por haberme acompañado para probarlo para ver esta demo es un juego muy atractivo el juego pues como les dije salió en mayo de este año aproximadamente vale 25 mil pesos colombianos que no sé cuántos serían ni en dólares ni en pesos mexicanos ni en euros pero de verdad que los que lo crearon hicieron de verdad un gran trabajo o sea el juego tiene unas gráficas muy sencillitas muy sencillitas muy básicas y pero lo que atrae mucho está es en la metodología del juego no en sus mecánicas está muy atractivo porque invita como aprovecharlas todas para poder salir digamos ileso y salvado de esas mazmorras por decirlo así aunque más que mazmorra son como entre plataformas y puzles pero está muy muy bueno y bueno amigos eso es todo gracias por haber visto este vídeo no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado y bueno nos vemos en la siguiente bye bye un saludo